Hola, buenos días. Soy Claudio de Clauasesors. Esta mañana os presentaremos un viso que nos ha entrado a la venta en Hospitalet. Estamos en Can Serra. Es una finca fantástica, con dos ascensores. Estamos en un décimo de altura. Tenemos muchísima luz. El piso es precioso, totalmente reformado. Tenía tres habitaciones y le hemos dejado en dos. Tiene parquet, aire acondicionado, calefacción, cocina reformada, baño reformado. El piso lo dejamos totalmente amueblado. Una oportunidad fantástica. ¿Os parece bien lo descubrimos juntos? Acompáñadme. Gracias. Acompáñadme. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!